Hola que tal amigos sean bienvenidos bueno pues este es el camino el camino viejo que le llaman el camino del carnero aquí es donde vamos a entrar a la izquierda este camino nos lleva a lo que es este es un cruce mejor conocido como el camino viejo del carnero bueno pues este camino lo lleva hasta mi aguatlán pero nosotros no vamos a mi aguatlán sino que vamos nomás es para que se oriente para aquellos que quieran visitar es un bello lugar que nos han platicado que que está muy bonito para ir a nadar para ir a refrescarse porque como ustedes saben pues últimamente ha habido mucho calor y nos recomendaron este lugar y es a donde nos dirigimos dicen que está muy hermoso que está muy bonito y que no sé qué cosa bueno pues eso lo averiguaremos y en este día pues está el calorón a todo lo que da y lo que vamos a hacer es irnos a refrescar amigos bueno amigos pues les dejo este video y a todos los que no se no se han suscrito a mi canal por favor suscríbanse para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras que estamos recorriendo dentro de Tehuacán y fuera de Tehuacán y hacia otros estados donde a veces hemos estado subiendo algunos videos a donde hemos ido pues suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras como ustedes saben este canal es dedicado para como cocina y aventuras amigo quédate hasta el final y descubre como como es que se puede llegar a lo que es pues este manantial esta corriente de agua de donde viene supuestamente esta agua viene de lo que es desde las montañas y es un agua muy limpia y pues disfruta de este video y suscríbete déjame tu comentario y déjame un like déjame tu comentario amigo amigos amigas quédense en este bonito video vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a las playas rocayosas. ¿Tú la botaste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!